hola qué tal amigos soy jefferson bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal un vídeo ricolino ricaso si eres nuevo te invito a suscribirte dale like hace tiempo si ya que no hago una history time hoy día voy a contar algo diferente me ocurrió a los digamos 16 o 17 años digamos no hace mucho tiempo ya y que al final de todas las history time doy un consejo espero que lo escuchen que lo miran hasta el principio y hasta el final que va a estar muy chévere suscríbase dale like me ayudarían bastante con dice en la descripción suscríbete me vería bastante así que comencemos con history time no sé ya espero que lo escuchen del principio al final como digo siempre principio y final al final voy a dar un consejo de la moraleja mejor dicho que son las historias que me pasó son historias que me han pasado no viro de otros son cosas que me pasaron bueno comencemos papi era los 16 17 años creo mi turno era en la mañana siempre es ya en la mañana ya de donde yo vivía era como a dos horas pero exactamente no ocurrió aquí voy a esta historia ocurrió ahí en quitos porque yo había repetido en esos tiempos no estoy muy orgulloso siempre lo digo en mis demás vídeos bueno los demás en mi otro canal de ese cuando contaba mi historia repetí no estoy tan orgulloso me fui a vivir ir allá con mi mamá con mi mamá y ahí de tiempo le conocí a mi hermano y mis dos hermanas ya para tomar esa distancia era una hora y media o algo así ella estudiaba en la mañana como decía de ahí volvía en la tarde para hacer mis cosas y me puse a descansar era un viernes o un jueves si no me equivoco ya me puse a descansar y me llamaron había dos amigos un mono le decían mono no sé por qué le decían mono creo que era porque era imperactivo el pata era un blanquiñoso pero le decían mono pero demasiado imperactivo era creo que por eso le hicieron mono bueno el barro tiene esas chapas mono majas un patito lo que era lo que era un gordito ya majas le decían un pato también guava que casi media en 16 él media 1.76 algo así él tenía algo de 18 ya tremendo alto ya era un poco más bajo uno un metro sesenta y tantos media entonces ahora mido un metro setenta y tres no muy lejos estatura promedio digamos y ya y me van a llamar a mi casa me van a llamar a mi casa yo vivía de mi casa de mi mamá a tres casas ya vivía en la casa de mi abuelita con mi hermano estaba durmiendo me fui llamando hoy este jeferson jeferson me desperté y me dice hoy vamos a bañar a santa clara santa clara santa clara era de ruta media hora caminando o veinte minutos no me acuerdo era veinte o media hora y en ese tramo ya el lugar era muy bonito muy chévere era un río mejor dicho ya el amazonas no pero el lugar se llamaba santa clara ya nos fuimos todo chévere todo bacán hasta ahí chévere me fui yo el mono el mono y el guava y el guava el patita era un tremendo negro más moreno que no 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 moreno negro mano negro era un negrito ya tremendo alto imagínate su pero era alto pues ya pues si nos fuimos bacán todo chévere antes de eso hemos cogido este creo que mango o algo de frutos para para ir por ahí no a comer chévere primero hemos estado bañando en santa clara chévere todo bacán era promedio de las dos o cuatro de la tarde si no me equivoco y luego hoy decidimos ir a otro lado es una calor inmensa ya fuimos a otro lado a quince minutos caminando más allá y en ese tiempo estaba mi hermano mi hermano se dice a los ríos que bajan de caudal baja un poco la creciente y hay playas hay playas y decidimos ir decidimos ir donde hay playa llegamos y donde estábamos era feo, horrible era un barranco barranco no feo y al otro lado había una playa esa había una playa pero ese entonces yo no conocía el río como serán los ríos de ahí de Iquitos era bien fuerte nos metimos todo bacán y yo digo hermano yo digo hoy mono voy a cruzar al otro lado en ese tiempo yo hacía mortal esa vaina aunque sea gordito lo hacía pero en ese tiempo era más flaco era flaco y les digo pero yo voy a cruzar no me dicen el río el río el río mayo le cruzaba el río mayo le cruzaba de verdad yo cruzaba antes el río mayo ahorita ya no cuando estaba abajo ahorita ya no ya no me dicen el mono me dice hermano lleva esto o sea lleva esta madera o sea había un palo ya o lleva ese palo hermano para que cruces y le digo no son huevadas es chévere me creí el bacán pero hermano ya es chévere hoy me metí pum hermano nada de fa 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 hoy a medio río hermano no les deseo nada de eso a medio río me sentí bien cansado o sea cuando era muchacho o sea eres te crees no por hacer algunas cosas es bacano pero antes piénsalo hermano y me metí yo más antes vivía en papo playa vivía en pueblo mejor dicho no más antes yo vivía en pueblo vivía en pueblo hoy de muchacho era taso madre hacía de todo hermano me subía a los árboles hacía oye un montón de cosas tengo algunas algunas cosas este algunos raspones que te dejan con el muchacho era bien imperativo hermano el papá oye te ha puesto hasta una ramita por llegar a un a una poma rosa mano una pequeña insignificante rama hermano este oye yo le yo me paraba y no caía hermano y todo eso tú sabes es un niño de pueblo no haces toda toda cosa para te eres bien 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 barraco oye y me 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 lanzé a río no a río me lanzé nada de hermano pero a la mitad por 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 mi mamá estaba bien re cansado me dolían mis piernas me dolían mi brazo a la mierda y sabes que dije hermano no voy a dar no voy a dar a que voy a morir así dije acá voy a morir y hermano este mis demás amigos me decían mis dos amigos me decían este hermano este este flota flota o sea para flotar alza mis piernas para flotar hermano no podía sinceramente no podía me dolía me dolía las piernas me dolía el brazo de tanto nadar o sea yo le veía al río tan cerca digo le veía tan cerca al al este al eso fue hermano le veía tan cerca a la orilla a la playa tan cerca hermano que intentaba nadar no podía yo por loco me sumergí hermano me sumergí y te apuesto que que ese río me chocaba más fuerte más violento abajo sentía que que algo me golpeaba en serio pam pam sentía pam salía otra vez ya no di y flot y y esto no floté estaba ahí a la vez parado no parado estaba nadando y le decía mano no voy a dar por favor ayuda y un brother brother y no sé hermano me tenía pique en serio y sabes que me dijo oye si no puedes hacer eso mejor muérate así de verdad así muérate muérate ese huevo va a morir que te mueras ya hermano no se ve a nadie es eso hermano no se ve a nadie que que pasa ya no sé por qué se pone negro hermano no se me preocupa oye no des eso a nadie hermano que es mejor que te mueras oye sabes que dijo el mono hermano están talando árboles voy 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 aguanta jefferson aguanta hermano yo no aguantaba y el guava me decía puta madre hermano y me decía el guava continuo el guava me decía hermano espérate que el mono se fue a llamar a los chicos que ven a ayudar como a a a treinta metros estaban este cortando árboles ahí en en santa clara brother y nadie 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 como una hora una hora y media pero no podía ya o sea estar ahí flotar nomás en dirección vertical no horizontal y ahí a la vez aguanté casi como dije dos horas una hora y media se fue y vinieron en lancha motor realmente rápido al momento que yo ya vi que no iba a dar y dije yo voy a morir voy a morir y me sumergí me sumergí al río o sea y cuando o sea yo no vi el bote que llegó de verdad no vi no 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 escuché y yo había perdido ya la la noción de escuchar solo me estaba concentrando mi cerebro estaba bien fijamente en estar este en estar concentrado para flotar porque yo no yo no iba a dar sentí que 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 me jalaron que me jalaron de mi pelo y de mi brazo me jalaron así cuando yo estaba hundiendo sentí que me levantaron y yo sentí dije gracias gracias por la nueva oportunidad gracias dios de verdad y yo yo tenía 17 años y yo estaba 16 creo ya estaba ya estaba en tercero cuarto secundario y me salvaron llegué a la orilla hoy me preguntaron cuánto tiempo estoy nadando porque intenté cruzar y yo dije que que no conozco este río mejor me hubieran avisado mis amigos sabes que Jefferson el río pero como somos muchachos siempre digo como somos muchachos no medimos las consecuencias eh vomité para ay a la mierda lo que vomité hermano vomité como mierda no y vomité pura agua o sea viste esa esa película chistosa el exorcismo así lo que vomitan ah hermano así ya pues que vomita como cuatro veces ah como mierda había botado ya estaba trago yo no sentía que que traga pero y vomita todo eso la cantidad de agua son cuatro tres veces vomité me llevaron a mi casa hermano me fui caminando imagínate ah muchacho me fui caminando lo primero que hice era abrazarle a mi vieja y contarle ¿no? no le conté o sea detalles como estoy contando ahora que crucé el río me crié el bacán que todo no le conté solo me dije madre casi me muero solo eso le dije casi me muero y la abrazé y empecé a llorar y me pregunté como que casi casi me muero ahogado solo eso casi me muero ahogado pero no no supo el el porqué quise cruzar o sea yo quería cruzar el río o sea solamente para para ser mortal para estar ahí aquí en la playa chévere disfrutar eso y eso pensé y me salió algo mal ¿no? no medí las consecuencias en ese entonces en ese día y ahora todo lo que yo voy a hacer digo si es algo demasiado no mano yo no hago loco sino ahora sí porque sentí que me iba a morir en serio ese día así que eso es todo amigos suscríbanse dale like no se olviden las cosas que yo cuento son netamente para que no lo hagan por favor miren las consecuencias tú hermanos que eres muchacho hay veces no mano mire haz las cosas bien pensando y todo te va a salir bien esta vida hermano así que goodbye